Música Muy buenos linuxeros, muy buenas linuxeras, mi nombre es Juan Feble y esto es un Screencast de Podcast Linux. Hoy lo que voy a hacer es darle imagen al episodio que realicé en el número 64 sobre Pásate a Geniulino. Estoy en un ordenador, un ordenador que bueno, lo tenía hace tiempo y que antes de que viniera en Slimbook One pues era mi ordenador de cabecera de sobremesa y aquí lo tienes, es un ordenador bastante básico con el que voy a hacer este y otros episodios para darle imagen, como te dije antes, a ese Pásate a Geniulino. La idea es que te quitas el miedo de poder instalar Geniulino en tu ordenador porque es sencillo, porque es fácil, porque funciona y porque lo puedes realizar sin problema alguno con unos pasos muy sencillos que te indicó aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy no vamos a hacer todos los pasos, aquí te los dejo y los vamos a tener ahora, te los voy a poner en pantalla más bonitos para que se vea. Vamos a hacer lo que son los cinco primeros. Vamos a elegir un ordenador a instalar, yo he elegido este, un ordenador que como ves es un Intel Core 5 pero de primera generación y con una tarjeta gráfica muy muy sencilla, una GeForce 210 con 512 MB de RAM, eso es nada. Y con ella lo que vamos a hacer, tiene 4 GB, perdón, el ordenador y con esto lo que vamos a hacer es los pasos a seguir para instalar Geniulino en un ordenador. Bueno, lo dicho, lo primero será elegir el ordenador, yo te aconsejo buscar un ordenador antiguo para que así veas el potencial y también recicles material, te puedo asegurar que puede funcionar perfectamente un ordenador con Geniulinus de hace 10 años independientemente de los componentes que tengan y de la capacidad de estos y funciona muy bien. Elegimos nuestro ordenador, puede ser nuestro ordenador también de cabecera, puede ser también un ordenador que compremos y ahí yo te animo a que sea por empresas que son afines a Geniulinus como es Limbus, como es Band o como es PC Ubuntu y con alguno de estos ordenadores pues tenemos dos posibilidades, normalmente si es de reciclar o es de Geniulinus de estas empresas pues solo iría Geniulinus que también podría ir con otro sistema operativo y si ya lo tienes desde hace tiempo y te estás pensando esto pues lo más seguro es que no quieras dar de golpe y por raso el cambio sino mientras en algún tiempo compartir dos sistemas operativos, te digo que al final te vas a animar muchísimo a pasar al otro sistema. Bueno, lo dicho, lo primero el ordenador, tener el ordenador, lo segundo copias de seguridad. Bueno, aquí te voy a dejar dos tutoriales que a mí me han gustado mucho, uno sobre clonecilla, sería bueno hacer una clonación, o sea, coger todo el disco duro que tienes y hacer una imagen de esto para, bueno, tenerlo ahí por si quieres en algún momento restaurar el sistema operativo antiguo que te digo que verás que no te hará falta porque te va a enamorar Geniulinus y aquí te dejo una pequeña, un pequeño tutorial, perdón, de cómo se realiza que es sencillo, es solo grabar clonecilla en un pendrive que ya lo veremos en la segunda parte de cómo se graba, no, perdón, al final de esta, cómo se graba una ISO en un pendrive que es muy sencillo también con el programa adecuado y seguir estos pasos está muy bien. O también, pues, de la mano de David, David 8-bit, pues también tiene, como se pueden hacer copias de seguridad desde la terminal con el comando R, si no le tengas miedo a la terminal porque es otra cosa de la que al final te vas a enamorar porque Geniulinus con la terminal, pues hace eficiente y sencillo y potente muchas cosas aquí te dejo las dos cosas, por ejemplo, de Linux Mini una cosa que me ha encantado es su time shift que es, voy a meter aquí la contraseña en Geniulinus, pues cada vez que quieres hacer alguna operación en la que, bueno, se necesiten privilegios porque van a ser aspectos un poco, bueno, serios, pues entonces te va a pedir siempre la contraseña ¿vale? para hacer cambios en el disco duro o hacer cosas importantes siempre te va a pedir la contraseña como ves, y aquí ves como yo, bueno, lo que he hecho es voy a copiar en el segundo disco duro diariamente y vamos a conservar las cinco últimas y a ver por dónde están, aquí, y los filtros pues bueno, he elegido que en la carpeta descarga, ya que ahí no voy a tener normalmente material personal sino que he descargado de otros sitios y si me interesa pues lo paso a otra carpeta a documentos, a imagen o a música, a lo que sea pues aquí excluyo, ¿no? con este time shift pues podemos hacer copias de seguridad bueno, como queramos es muy fácil, es muy sencillo y como dije en el podcast no puedes estar sin copias de seguridad no solo para cuando vayas a hacer una instalación de un sistema operativo sino siempre semanalmente mínimo y en dos sitios a la vez mínimo eso es una copia de seguridad donde tiene que haber siempre un original y una copia si eliminas el original porque vas a instalar otra cosa tienes que hacer una copia para que hayan original y copia recuérdalo siempre tiene que estar los mismos archivos dos veces en algún sitio por si en alguno se pierde ir pronto al segundo y hacer una copia otra vez para que tengas dos elementos iguales si se pierde uno, baja al otro bueno, lo dicho aquí no quiero bueno, seguir más esto sería muy interesante echarle una escucha a Mosquetero Web a Pedro Mosquetero Web que he hablado hace muy poquito te lo voy a dejar también en las notas del vídeo para que le eches una escucha porque es muy importante muy importante bueno, vamos a cerrar aquí aquí ven como todas las instantáneas que ha hecho que ha sido bueno, a diario y hoy he realizado una más bueno, perfecto esto lo borramos por aquí lo eliminamos, perdón y aquí habíamos puesto esto vamos a quitarlo si les parece pues bueno, lo dicho copias de seguridad sí o sí siempre no tienes que esperar a hacer un cambio o no tienes que esperar a que se rompa el sistema para echarte las manos a la cabeza y decir Dios mío ¿por qué no he hecho esa copia de seguridad? y cuanto más automatizada la tengas pues mucho mejor porque la hace ella sola y tú no tienes que estar al tanto pues lo dicho ya hemos realizado nuestras copias de seguridad que tenemos que tenerlas siempre y vamos a elegir una distro a nuestras necesidades y posibilidades yo estoy ahora mismo he hecho una instalación hace muy poquito en este ordenador de Linux Mint 19 TARA XFCE que me parece una muy buena distro para iniciarse y también una muy buena distro para estar en ella a mí me encanta también aunque ya saben los que me siguen que tengo otra distro que me ha robado el corazón y ahí sigo y aquí ves las posibilidades que tienes vamos a hacer una descarga recuerda que aquí la descarga puede ser de 64 bits si el ordenador es más o menos nuevo este lo es no tiene muchos años y si no nos tendríamos que pasar a 32 bits que lo tenemos aquí por si son ordenadores ya bastante antiguos de 10 años o más entonces iríamos a esta 32 bits ese es uno de los motivos por los que también me gusta Linux Mint porque tiene todavía 32 bits y 64 bits hay otros otras distros que ya se han pasado todas 64 bits porque entienden que ya los ordenadores prácticamente pues son todas con esta arquitectura bueno una vez estamos aquí pues pues a descargar se ha dicho vamos a ir a alguna que esté Portugal España ven aquí picamos aquí y vamos a guardar y bueno aquí se va a ir descargando la verdad es que tengo muy buena conexión y no va a durar mucho tiempo y la idea es eso bueno puedes descargarme esa ISO y tenerla me puedes cargar todas las que quieras yo he dicho Linux Mint pero puedes irte a Ubuntu que otras pueden estar bien KD Neon Debian es que hay un montón la verdad yo hay bueno te diría que le eches un vistazo creo que había a ver como era las distribuciones había un lugar era la DistroWatch DistroWatch y aquí le puedes echar un vistazo bueno pues aquí mira Manjar Omin Elementares LX Linux que esta es para Distro ordenadores livianos Ubuntu Debian Fedora OpenSUSE Sol Solin bueno aquí Arch esta es más complicada KD Neon Light Antergo Antiques que también es liviana Ubuntu también bueno aquí tienes un montón aquí le puedes echar un vistazo y ver si te interesa probar alguna vamos a ir a Manjaro bueno aquí te va comentando un poquito todos los escritorios que tienen en que se basa esta se basa en Arch las otras Ubuntu y Linux Mint se basan en Debian y bueno la verdad es que aquí te puede dar una idea por lo menos de como de como es vale ya se va descargando ya queda mucho menos y Destroy Watch puede ser un lugar la verdad es que visualmente no es que sea muy agradecido la verdad tiene un concepto de de principio de 2000 que que no hace honor a toda la información tan interesante que tiene pero bueno lo tenemos aquí para echarle un vistazo y aquí te puedes ver muchas distros y bueno empezar a probar algunas yo lo dicho yo te animo a que sea Linux Mint además en su entorno de escritorio de XFCE que es muy liviano es interesante es bonito es productivo y funciona a la misma maravilla ahora mismo yo estoy aquí en Linux Mint en XFCE y creo que que merece la pena es muy bonito bueno tiene muchas cositas interesantes y y es productivo y eso me gusta además que después ya lo puedes personalizar bueno ya creo que ha terminado bien y lo siguiente ya hemos elegido y vamos a grabarlo y vamos a grabarlo con la aplicación que yo creo que es todo un acierto que es etcher que es muy 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 sencilla tan sencilla que mira lo que te pide es seleccionar la imagen ir a buscar ya la imagen aquí te la pones seleccionamos este punto ISO yo ya tengo el USB lo tengo conectado un USB de 16 gigas y te lo reconoce automáticamente y lo bueno es que no te reconoce otros discos duros o algo que que pueda bueno y quemar ahí la ISO y cargarte tu disco duro eso es lo bueno y aquí le damos a flasear otra vez nos va a pedir permiso porque entiende el sistema operativo que flasear es bueno una acción que puede generar problemas y por eso pide permiso le metemos otra vez la contraseña y a flaser y ahí va con tranquilidad sin prisa pero sin pausa y vamos grabando nuestra ISO nuestra distribución Leaf que después pondremos a arrancar desde el mismo USB y podremos probarla en el ordenador sin tener que instalarla anteriormente y darnos una idea si va todo bien si nos gusta si reconoce todos los componentes normalmente hay algún problemilla puede que haya algún problemilla con la wifi y con la tarjeta gráfica y es ver si se comporta bien aunque después de la instalación podríamos solventar este hecho pero normalmente bueno probamos probamos que nos guste que nos vaya bien y así tenemos una idea de si esa distribución se amolda bien a nuestras necesidades a nuestros requerimientos a nuestro gusto eso es lo más importante de probar una ISO Leaf ver que funciona que nos gusta y que bueno le podemos sacar partido como sistema operativo lo dicho mientras aquí se va grabando flaseando la ISO tener claro lo que hemos hecho hasta ahora hemos elegido el ordenador buscado un ordenador antiguo comprado un ordenador nuevo y le queremos instalar también Genio Linux aunque te digo con Slimbook con Bang y con PC.2 ya te vienen hasta se puede pedir la distribución que queramos o nuestro ordenador de cabecero con otro sistema operativo deseamos compartir y empezar a disfrutar de la experiencia de Genio Linux también lo podemos hacer tener en cuenta siempre las copias de seguridad que no se nos eche la mano a la cabeza y digamos es que Genio Linux nos han roto el ordenador me ha perdido los datos eso no es cierto lo hemos hecho nosotros porque hemos dejado de lado un protocolo de copias de seguridad elegimos nuestra distro por tercera tercer paso dependiendo de nuestras necesidades posibilidades si es un ordenador antiguo iremos a algunos entornos de escritorio si es potente podríamos ir a otros pero siempre esto es lo bueno de Genio Linux siempre va a haber una distribución que tira como anillo al dedo vamos a descargar esa ISO que es lo que hemos hecho y vamos a quemarla en un pendrive que va a ser la última parte que estemos haciendo aquí ahora ¿qué nos falta? pues bueno en el próximo vídeo para no hacerlo muy largo vamos a arrancar esa ISO en la computadora en el ordenador que queramos instalar lo vamos a instalar eligiendo sobre un arranque dual o instalar solo Genio Linux yo te voy a animar a los segundos si es un ordenador antiguo reciclado y así tienes una experiencia total de lo que es Genio Linux y por último en la segunda algunas recomendaciones pos instalación no sé si esto hará un tercer episodio lo dejaré para una tercera entrega para no hacerlos muy grandes muy largos porque entonces puede ser un problema pues bueno vamos a ir dejando por aquí todo seguimos que Edger siga trabajando aquí ya le queda poquito y que nada como siempre animarte a que compartas este vídeo a que instales a animar a otra gente a instalar para mí es importantísimo por ejemplo intentar darle una segunda vida a esos ordenadores que tenemos por ahí en armarios escondidos sin sin utilizarlos que tienen ese Windows XP o ese Windows 7 y que por lo corrupto que ya está el sistema pues ya casi ni enciende por el propio software el propio sistema operativo pues que le demos una segunda vida esos ordenadores nos pueden facilitar mucho este por ejemplo para mí que lo tengo en el trabajo lo tengo para hacer ciertos trabajos con con los alumnos y lo tengo ahí en un ladito y le estoy sacando partido y la verdad es que merece la pena por aquí ya termina y ahora no sé si va a ser una comprobación de lo que es la grabación y nos dirá que está todo bien por cierto si está validando los datos está cogiendo ahora lo que es la ISO el archivo con el pendrive y está viendo si está todo correcto si no ha habido ningún error y la verdad es que con este programa con Etcher yo no he tenido ningún problema a la hora de quemar pendrive de instalar las ISO en los pendrive para después arrancar la distribución en los ordenadores y está muy bien ya le queda poquito entonces si quieren vamos a terminar de ver esto y bueno por mi parte nada más lo dicho si no has escuchado el podcast te animo a que lo hagas que creo que me ha salido muy bien y hay mucha gente que me está agradeciendo y felicitando por este episodio animemos a la gente a que utilice GenioNino a veces nos da bastante reparo porque siempre bueno a veces sufrimos algún que otro problema de la gente que igual le ponemos GenioLinus y después tiene algún problemilla pero animar a animar a toda la gente pues lo dicho la verdad es que merece la pena apostar por este sistema operativo que nos tiene enamorados y yo te animo a que compartas todo esto compartas el podcast que he realizado compartas este vídeo y animes a la gente que se pase a GenioLinus pásate a GenioLinus que por cierto tenemos en Telegram también te lo voy a dejar en las notas del episodio un grupo para que si alguno tiene alguna duda pueda preguntar ahí y además hay mucha gente que es que no tiene duda sino que se ha metido en el grupo específicamente para ayudar a otros han dicho mira la verdad yo llevo muchos años de experiencia y si hay alguien que tiene alguna duda pues yo entro en el grupo para solventarla pues bueno lo dicho vamos a ir dejando este vídeo por aquí nos vemos dentro de poco para la segunda parte del vídeo que será la ISO Live y la instalación en el ordenador venga un abrazo muy fuerte chao